Antes de que se apague mi canal, queremos decirles algo bien importante, señores. Antes de que se apague mi canal, quiero decirles algo bien importante. Vamos a hablar de la cooperación. Porque luego cuando se apaga, después la asamolice y al menos ya sacamos para el entierro. Es en serio. Es más, se me va a finalizar a la lista de ver.